¡Jugar un versus! ¡Un versus! ¡Jugamos, Ángelo! ¡Venga, dale! ¡Venga, pues versus! ¡A darle! ¡A darle calor! ¡Dale, dale! ¡Ya se extrañaban los versus! ¡Ya se extrañaban ya! ¡Venga, vamos! ¿Por qué os gustan tanto los tiros diagonales? ¡Ahí! ¡Me sirve! ¡Oh, mamá! Tengo que hacer con las colocietas, ¿eh? Las colocietas hacen mejor los tiros diagonales ¡Sí! ¡Ojo! ¡Oh! ¡Pling! ¡La lié, palda! ¡La liaste, pata! ¡Ah! ¡Me quemo! ¡Iba por ti a darte un abrazo! ¡Mimimimimí! ¡Iba a darte un abracito! ¡Te he visto ya! ¡Mira todo lo que tengo aquí! ¿Por aquí puedo pasar? ¡Ah! ¡Es verdad que por aquí se podía con esta movida! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! ¡Que tenía esa armadura! ¡Qué bien! Hostias Del pueblo Lavandas Ah, que bien Te la he regalado, eh Te la he regalado Error Error fatal ¿Y ahora qué? No Ahí la llevas Ah, que perro Ha estado bien, ha estado bien esa Oh, tremendo tiraco, eh Te reviento, pavo Uy Conmigo, eh Ay Que me desmayo A ver Ojo Uy, me sirve Tiki, 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 tiki Oh, puta piedra La piedrita, güey Oh, oh, me voy a la verga Ah, no A ver, Galupe No Bien Dios Mira, mira, mira Cómo me van saliendo, eh Bien, bien Oh, mamá Bueno La buena pedradita Bueno, dice Yo he hecho tres Espectáculo Bueno, una ha sido por el doble No me apaño con la cruzeta, eh Ah, que perro Ojo Simple Bienvenido No, muy pronto Muy prontito Has disparado, eh Demasiado pronto Ojo Ojo Madre mía Yo con una pistola de mierda Bueno, me podías haber dado, eh No No Ay Me he pinchado Aquí Mi bidoncito de agua Para asegurar Oh, oh ¿Y por qué no disparo? Ah, ahora Bájate, 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 macho Adiós Los dos tiesos Ya ves Joder, no me lo creo Ay Ay Arde Arde, perraco No me lo creo, men Oh, mira qué nivel es Había que primer a la izquierda, ¿verdad? Sí Vale Oh, oh Dime que llego Dime que llego Sí, llego Sí, llego Sí, llego Que me querías pisar, eh, mamón Hombre Y lo sabes Oh, oh Que me quiere caer encima Es mala onda, eh A ver Mira, Héctor Mira, ven Holy shit Me voy Adiós Vale, queda una Esta sí que me la quedo Ah Uy Qué coño Vamos 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 No veo Héctor Uf No No, tío Qué mala suerte, tío Qué rollo Mierda, eh Ay Y encima huyendo De una escopeta infinita Pues a ver No, tío Te he rozado las plumitas Te he rozado las plumitas, güey Venga, ya No Ahí Qué perro Dios Terrible paliza A ver No, 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 no ¿Quién dice eso? Mira, mira el palizón que me acaba de dar Terrible paliza Quiero el desempate, eh Venga Terrible paliza Me acaba de dar Pobrecito, dice ¿Sabes? Mira, mira Terrible paliza que me acaba de dar, eh ¿Quién ha dicho lo de pobrecito? Eh, sample, ¿sabes? Terrible paliza me acaba de dar El reclus, ¿sabes? Invítate Te invito, Ángelo Espérate Que volvemos para afuera Venga, va Hostia, espérate un momento Un momento, un momento ¿Qué es eso? Eso es lo que te iba a decir ¿Cómo se coge esto? Espérate No, no se puede ¿Cómo coño? Ah, ya sé, ya sé Ya sé, ya sé Cuidado No te mates, eh A ver ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Y esto qué hace? A ver Ha desaparecido ¿Qué? Me he quedado quieto No me puedo mover Ah, no te puedes mover ¿La cabeza de quién? De Batancourt ¿Quién es Batancourt? No me podía mover Igual es la cabeza la que te deja... Sí, yo creo que ha sido la cabeza, eh Yo creo que sí Bueno, vamos a invitar a Angelito A ver qué cabeza se elige ¿Cómo hoy? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo iba a fallar? Qué mamones A ver No sé ni dónde estoy Mira, mira Hulk Hogan Puto amo Hostias, espaditas de la muerte, eh Fiu, fiu, fiu Francesco Virgolini ¡Espaditas de la muerte! ¿Se rompe esta mierda? Casi me da, eh A ver, a ver Espérate Es que os estoy vigilando, eh Soy gilipollas ¡Ojo! Vaya Pero gilipollas Pues no voy y tiro la aca ¿Estoy tonto o qué me pasa? Vale, me sirve Angelo, espaditas de la muerte no, eh Hola, qué cojones Tengo una... Eso, eh No, una aca y una pistolita de estas Ay, ay, que me caigo ¡Ah! Madre Fuñigadita ¿Ah, no? No ¡Ojo! ¡Espaditas de la muerte! ¡Zu, zu, 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 zu! Madre que me parió, chaval Me crea que lo había matado Digo, ¿qué coño? ¿Qué está pasando? ¡No! Ven aquí, ven ¡No, no, 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 no! ¡No será necesario! ¡Ah! ¡Angelo! Vení, vení ¡No! ¡Qué cabrón! Había este Tore, si es que estoy tonto Sí, sí, yo también lo he visto Pero tarde ¡Hala, hala, hala! ¡Ah! ¿Me he quedado por ahí dando vueltas? ¡No! No sé lo que ha pasado He escuchado un ruido muy raro, ¿eh? Buah, este nivel no, tío Lo odio Odio este nivel A ver, a ver ¡Abrirme! ¡Abrirme, guacho! ¡A bajar! ¡Ay, qué perro! ¿De dónde ha sacado esa mierda? Estaba por aquí Por aquí, por un lado estaba Ni lo he visto yo ¡Angelo! ¿Dónde vas? ¡Angelito! ¡Ay! Voy a ver tirito en el culito ¡Manito en el culito! Terrible tirito en el culito Llega el verano Y las manos en el ano ¡Ah! ¡Oh! ¡No! ¡Abrirme! ¡Ah! Ahí me voy a quedar ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Qué cojones! ¡Ah! ¡Que explota con el tiempo la escopeta esa! ¡Vamos! ¡No me jodas! Lo he hecho de coña, eh ¡Adiós! Me sigue lo que te digo yo A ver dónde mierdas estoy ¡Buah! ¡He muerto ya! ¡Oh, no! ¡No! ¡Cabrón! ¿Ves como no has muerto ¿Ves como no has muerto? Sí, me lo he muerto porque te has ido ¡Oh! ¡Qué buena, chaval! Soy los amos de los tiros diagonales ¿Eh? Sí, pero... El puto... ¡Ángelo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Cabrón! Estoy muy enfadado, eh Me estoy empezando a enfadar Cuando yo me enfado Pues flipa, Pedrito ¡Oh! La ha rozado una plumita He visto cómo le salía la plumita volando ¡Madre de Dios! Virgen de la Macarena No sé ni cómo lo he hecho ¡¿Qué cojones?! ¿Qué ha pasado? La interrogación me ha dado ¡Ah! ¡Te ha caído una piedra! Lamentable espectáculo, eh Te lo digo ¡Adiós! Es una paranoia este nivel, eh Este nivel es la discoteca móvil, ¿sabes? ¡No! ¡Cabrones! ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¡Qué perro! ¡Ven! ¡Qué perro! A ver ¡Madre mía! Bueno, no está mal ¡Qué pedrada, chaval! ¡Algo chungo ha escrito, Angelo! ¡Algo chungo ha escrito! Sí, sí, algo ha escrito Bueno ¡Ay! ¡Hala! El primero a morir ¡Adiós! ¿Qué cojones me ha matado? Había pinchos ahí arriba No me he dado contra los pinchos Te has escalabrado, sí, sí ¡Uh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Jejejejeje! ¡No, hombre, no! ¡Qué necesidad esto! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No puede fallar! ¡Siempre tiene que haber alguna de esas! ¡Oh! ¡Ay! ¡Ay! ¡Que me mato! ¡No! ¡Cabrón! ¡Que no, dice! ¿Qué es eso? ¡Aquí, Ángelo! ¡Oh, qué bonito! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Plum, plum, plum! ¡Magia! Ese creo que tenías que dejar apretado ¡Ah, muy bien! No me hago tiempo ni a ver dónde estaba ¡Madre mía! Me voy a tener que poner un cabezón como el de... Como el de este, ¿eh? Como el de Ángelo ¡Ay, sí, sí! Ángelo Te estás canteando mucho, ¿eh? No sé si... ¡Ay, qué cabrón! Ya te digo que sí se está canteando Nada Se está canteando... Sí que tira bien las piñacas, sí ¡Uy! ¡No, tío! Me dan toda la cara, tío Cuando estoy mirando a uno, me da el otro ¡Oh, oh! ¡Ah! ¡Que me quema! ¡Uh! ¡Oh, oh! ¡Deja la motosierra acá! ¡Déjala! ¡Déjala! ¡Ah! ¡Peligro! ¡De muerte! ¡No! ¡Qué mamón! ¡Se ha matado! ¡Ah! Pues nada Eso que nos llevamos ¡Oh! No me lo creo, tío O sea, no me lo puto creo ¡Madre de Dios! ¡Me sirve! Hoy estoy enfadadísimo con todo el mundo, ¿eh? ¿Para qué? Hoy estoy enfadadísimo Adiós Morí fuertemente ¡Oh! ¿Qué dices? ¡Oh, oh! ¡Adiós, Héctor! Tremendo mamotreto Ah, había arriba un este Bueno, mira qué nivel es ¡Qué nivelaco hay aquí, eh! Sí No podía hacer nada ahí, ¿eh? ¡Hala! ¡Ni vosotros tampoco! ¡Ja, ja, 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 ja! Tío, chaval, qué dificultad No, voy a morir ¡Oh, no! ¡Oh, sí! ¡Hostia! ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Van a morir Por venir a por mi perro ¡Ah, no podía salir! ¡Joder! ¡Joder! ¡Adiós! Por cambiar de arma ¡Hostia! ¿Y ese lanzarredes? ¡Qué raro es! ¡Puto cacas, dice! ¡Puto cacas! ¡Uno nada más me he hecho! ¡Qué triste! ¿Uno me he hecho? Sí, mira, y otro yo ¡Hostia, Ángelo! ¡Joder! Tremendo nivelaco ¡Oh! ¡Andaos todos de aquí, eh! ¡Fuerita de acá! ¡Fuerita de acá! ¡Fuerita de acá! ¡Oh! ¡Qué piñaca, eh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Como esa! ¡Métete ahí, hombre! ¡Que se está calentito! Lamentable, tío ¡Por calvón! ¡Este es lo otro! ¡Ay! ¡Qué he parado yo! ¡Qué va, qué va! ¡Qué he parado yo! ¡Trampas! ¡Trampas, trampas! ¡No! La he tirado para arriba La tenía que haber tirado recta Por trampas tramposas ¡Qué cojones! ¡Mira qué otaku, eh! ¡Oh! ¿Quién ha hecho este mapa? ¡Uno que no se baña! ¡No! ¡Cojones! ¿Y eso como un pollo a los Kibas? ¡Sí se puede! ¡No puedes! ¡Es una troleada fina! ¡Eres una troleadiña! Bueno Yo ya me he asegurado un arma Me sirve He mejorado el nivel, eh ¡Sí! Mejora ¡Ha salido la última puta arma! ¡Joder! ¡Oh! ¡Angelito! ¡Adiós! Había descapullado el arma, eh No te creas que no ¡Joder con la mierda de la cruceta, eh! Dios, que la cruceta Si no es por la cruceta ¡Ja, ja, ja! Si no es por la cruceta ¡Ni de coña! ¡Ah! Tremenda hostia ¿Dónde coño voy, tío? ¿Dónde cojones voy? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sí! Los cojo de 33 A ver, a ver ¿Quién ganará? ¡Anda! Hasta luego, Lucas ¡Pling, plin! ¡Uff! Terrible Terrible-lísimo Y Angelo esperando con la llave. Con me llaves. Ah, ya sé lo que hay que hacer. Nooo, pero ¿por qué? Porque me ha acercado mucho, ¿verdad? Mierda. Adiós. ¿Qué coño? Plim, plim, plim. Joder. Chaval, menos mal que te ha matado Angelo. Menuda hostilidad. ¿Cómo has venido a por mí, perro? He ido a por el primero que he pillado. Coño, nadie me tiene consideración de nada, ¿eh? Yo también voy a por el primero que pille siempre. Mira, mira el turbo, mira. Vale, lo quito. Buah, trampas. Trampas tramposísimas. Eh, pero ahí lo he admitido, porque lo he usado una vez, me apetecía. La vejiza para ganarnos. No, he hecho, ¿cuántas he hecho? Once. Qué asco de gente. No ha estado mal. Tramposo cacas. Ah, una vez las risas, coño. Hubiese empatado con Angelo, eh, si no gano. Hubiese hecho el terrible empataco. Helicópter, helicópter. Voy a pulsar el start-tanda. Ah, voy. A ver. Oh, me lo comí. Qué rencor me tienen, tío. No me jodas. No es normal. Vais a destrozar el escenario entero. Adiós. Bueno. Me está mal, que por lo menos mato una, ¿sabes? Madre de Dios. Virgen de la Macarena, ¿sabes? Esto se enfada. No va a jugar con nosotros más, yo creo. What? Oh, oh. Oh, oh. ¿Dónde? ¿Por dónde? Por ahí. Me he matado. Me he matado con un disparo mío, eh. Que conste. Esa granada no explota, WTF. What the fuck? Uh. Adiós, Héctor. Te lo iba a decir, pero me has pillado tarde. ¿Qué sala cogiste el otro día? Ay, Dios mío. Oh. Oh. Mierda. Mores, cabrones. Es infinita. Ah, coño, ya decía yo Digo, joder, chaval, digo, cómo dura ese tipo de arma, ¿eh? ¡Uy! ¡Oh! ¡Ojo! ¡Ah, me reventó! ¡Adiós! ¡Toma Angeleto! ¡Ah! ¡Ojo de cabrios, papasito! ¡Bienvenido! ¡Ojo! ¡No! ¡Un puto sombrero de mierda, tío! Ven aquí ¡No! ¡Se buguea! ¡Oh! ¡Pero qué cojones! ¡Te he pisado la cabeza! Pero, pero escucha, que yo veo a dos FPS ¿Qué? ¡Adiós! ¡Muerte y destrucción! Sí, sí, totalmente Yo voy a FPS ¡Pero ahora vas bien! Ahora sí, ahora sí ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué cojones, men! ¡Cómo odio los mapas nuevos, tío! Este no me lo conozco yo, eh Por ejemplo ¡Coño! ¡Una armadura del Minecraft! ¡WTF! ¡Una armadura dorada del Minecraft! ¿De oro o qué? ¿De oro, sí? ¿De oro, sí? ¿Y esto? ¡Una! ¡Cómo llueve, eh! ¡Ah, que tiene más! No, ya no tiene más Ya no Hasta ahí ha llegado Hasta ahí ha llegado, sí ¡Oh! Ya no tengo más balas ¡No! ¡Madre! ¡Oh! ¿Por qué? ¡Ah! ¡La armadura me ha salvado! ¡La armadura, chaval! ¡Oh! ¡Qué bueno! ¡Está bien! ¿Qué cojones, men? ¿WTF? Es que me mato yo solo, tío Con las armas estas de mierda ¡Jude! Es que hay algunas que flipas, Pedrito Estas armas son una basura Como un piano ¿Qué coño? ¿Y cómo salimos de aquí? Ha dado un error, ¿eh? Error fatal ¡Ah! ¡Oh, oh! ¡Que viene, que viene! ¡Que vienen! ¡Oh! ¡Socorro, socorro! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Angelo, por favor! Espérate, que no sé salir de aquí Soy gilipollas Soy gilipollitos ¡Uy! ¡Oh, mamá! Tremendo riflaco, ¿eh? Ya ves Ven, ven, vení, vení Y bajá ¡Puah, chaval! ¡Teguito te ha pegado! ¡Qué pasó, papacito! ¡Bienvenido! ¡Todo se ha cubierto! ¡Ah! ¡Hala, toma por culo! ¡Olé! ¡Hala, toma por culo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué suerte! Tiene el tío ¡Qué bueno! ¡No! ¡Uy! ¡Cómo venía por mí, eh! ¡El Angeleto! ¡Es que está muy loquito el Angeleto! ¡Se le va la olla! ¡Dia! ¿Qué es esto? ¡What, what, what, what! ¿Qué me está pasando? ¿Qué me está pasando? ¡Ven, ven, ven! ¡Ven aquí, ven! ¡Ven! ¡Hector, por favor! ¡Déjame! ¡Ay! Sí, sí, yo te dejo, mira ¡No! ¡Qué cosa es esa más rara, tío! ¿Qué cojones? ¡Ah, que estoy vivo! ¿Pero por qué sigues vivo? ¿Pero por qué? ¿Qué he hecho esta vez? ¡Ya! ¡Hola, chaval! ¿Y tú también sigues vivo? ¡Hala, ya no! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Por el sombrero? ¿A lo mejor que te da como una doble vida o...? No lo sé Pero no me ha contado el punto, eh No me ha contado el punto No ¿Lo habéis visto vosotros que ha hecho pling? Yo no Yo no me he pegado, la verdad No, no lo he visto, eh Es noche de Free Fire Oye, es noche de Free Fire No conozco a nadie ¡Ay, ay! Mira, me voy, ala ¡Oh, qué coño! No sé lo que he hecho No sé lo que he tirado ahí, la verdad ¡Qué lanzagranadas más raro! ¡Angelo, mira qué lanzagranadas más raro! ¿Qué lanzagranadas dónde? Eh, ya no Ya no se ve Lo tenía ahí a los pies, Angelo No sé lo que tiraba No me he fijado Yo huyo de aquí ¡Bueno! ¡Vamos a ver! A ver... A ver, Héctor Te voy a llevar a un lugar mejor Madre mía Eso debía estar prohibido ¡Ah, pues me había quedado atascado, eh! ¡Menos mal! Todo el puto asco de gente Todo el puto asco de... 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 de gente ¡Uy! ¡Baja, baja! ¡Baja, guacho! ¡Baja! 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 Lo he pensado, digo... a ver... ¡Joder! ¡Qué asco te estoy cogiendo, díselo! ¿Qué tal? ¡Oh! ¡Regalitos! ¡Para todos! ¡Ya! Y esta espada, que es la de Sephiroth Perro ¡Anda! ¿Y qué ha pasado? No he visto nada, ¿eh? ¡Hola! ¡Adiós! ¡A verga! ¡A la verga, Lupe! ¡Mira el Plumbus! ¿Y esto qué? ¡Oh! ¡Oh! ¡Tiene un disparo bueno y el resto son una mierda! ¡Un disparo bueno y el resto una mierda! ¡A la verga, Lupe! ¡A la verga, Lupe! ¡Ven y dame unas mamadas! ¡Adiós! ¡Me he ido a tomar por culo! ¡Me apetecía caer! ¡A ver, a ver! ¡Buah! ¡Ya está con los tiros diagonales! Este hombre... ¡Dice! ¡Qué asco te estoy cogiendo! ¡Pues... ¡Angelito! ¡Te voy a llamar señor tíos en diagonales! ¡No te digo más! ¿Qué me vas a contar? ¡Cadre mía! ¡Sin balas! ¡Sí! ¡Tiene pinta! ¡A ver, a ver! ¿Vas listo si te crees que voy a subir ahí? Voy a hacer aquí... Una mega armada ¡Hostia! Ya ves O que tenga que estar aquí tres días ¡Oh, no, 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 no! ¡No! ¡Uy! Ya no llegaba, eh ¡Hostias! Esperad Vamos a ser pacíficos por una vez ¡Pacíficos! ¡No! Que me he quedado quieto Que quería probar regalitos, cabrones ¡Eh, sí, 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 sí! ¡Hostia! ¡Cadre! ¡Pues mira, Héctor! Esa que has usado justo la que quería encontrar ¡Mira, Ángelo! ¡La mirada de Medusa! Vamos a pillar movidas ¡Coño! No sé lo que ha flotado ahí ¿What? ¿Qué coño? ¡Oh! ¡La espada! Me he matado a mí mismo Sí Con la espadita Sí, sí Sí, a ver quién tiene huevos a moverse ¡Ah! Sí, por ejemplo ¡Mira tu pato! ¡Va viajando! ¿Bien? ¿Espacio tiempo o qué? Estaba tu pato viajando con la espada, ¿eh? ¡Ah! Que esto se... ¡Adiós! Los dos Ya ves Muertísimos Las buenas espaditas de la muerte Ah, vale No fallan, ¿eh? A ver Bueno Tampoco ha sido para tanto, ¿eh? Verás, Ángelo Ya Joder Ángelo, pues no Kaka Levels No es tan mal, hombre Por ver niveles diferentes Ángelito Como te gusta tocarme, Pito Toma Me alegro Doble kill Doble kill El buen juego para perder amigos En los mejores cines Ángelo, como viene a por mí lo guarro ¡No! ¡No! Adiós Adiós A ver Otra vez este nivel Mira, ¿ves los pinchos? Sí, pero... ¡Oh! ¡Joder! ¡Papapapapá! ¡Ay! Sí, pero antes no me he dado contra ningún pincho, tío ¿No? ¿Me había aparecido a mí ver que sí? ¡Oh! He tirado las botas Soy gilipollas Oye, ¿y por qué me he pinchado si llevaba botas? ¿Las llevabas puestas? Eh... Pues no lo sé Pues eso ¿Me ha robado Ángelo las zapatas? Pues igual Ángelo Te estás canteando, ¿eh? Oye, si un caballero y súbeme las botas que se me han caído Sí, espera, mira Que te va a subir mi cadáver Mi cadáver que también se te ha caído Estás muertísimo Sí No hago nada, ¿eh? No, no Ahí no... Aquí olvídate ¡Qué precisión tienes, colega! No tengo yo tanta precisión, vamos Me había caído en un salto de eso Me había caído ¿Sabes quién tiene la culpa de esa precisión? ¿De quién? Hay un juego que se llama Donkey Kong Tiene toda la culpa, te lo digo en serio, ¿eh? Pero el primero El de la Super Nintendo Adiós ¿Ves? Esta vez no ha sido tanta ¡A mis botetas, güey! ¿Quién está aquí? No hay nadie aquí en este árbol ¡Aaah! ¡Perro! ¡Ven aquí! No hay nadie ¡Hostia! No veo nada, ¿eh? No me veo... No sé dónde coño estoy ¡Uf! Madre, venga A tu casa Es que no me gustan nada los mapas de la comunidad, tío Es que no sé dónde mierda salgo ¡No! ¡Cabronazo! ¿Cómo disparas, sí? Ah, con la B creo que disparas el arma que tienes atrás Creo, ¿eh? Madre mía ¡Madre mía! ¡Oh! ¡Por mirar al pollo! ¡Por mirar a dónde iba el pollo! ¡Pollo, pollo! ¡Pollo, pollo! ¡Oh, ya! ¿Se puede saber cómo me he muerto? ¡Se ha disparado, Angelo! ¡Ah, vale, vale! ¡Gracias, Angelo! ¡Karma! ¡Se llama Karma! ¿Eso me lo hiciste una vez a mí, Héctor? La verdad es que sí ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A ver! ¡Oh! Buah, tienen un peligro Tienen un peligro esta gente ¡Qué flipas, Pedrito! ¡Hostia! Por culo, Langelo, que me estaba ya tocando la moral ¡Oh, pero por qué disparas ahí, hombre! ¡Oh, no! ¡Aquí! ¡Hola! ¡Hostias! ¡Qué tiraco, chaval! Mother of God Eso sí que no me lo esperaba ¡Anda! ¡Por prisas! ¡Dios! ¡Coño, Héctor! ¡Joder, estoy on fire! ¿Qué está pasando? Estoy on fire Estoy súper concentrado Estoy súper concentradísimo Pero va, ya da igual Ya has hecho ¡Joder! ¡Dos justas! Espérate a ver, eh Ya han sido dos Bueno Cuidado con Angelito, eh He hecho tres Ángelo no ha hecho mucho Ah, bueno No está mal No está mal ¡Ah, qué perro, tío! ¡Qué perro! Si queréis una de desempate Yo me la he hecho, eh Venga, vamos ¡Ah! Última, chicos Venga, la ultimísima Venga, la ultimísima El que gane, esta gana todas Venga, va ¡No! Luego me decís a mí, cabrones ¡Adiós! Cabrón, qué buena es, Ángelo ¡Hostias! Bueno Con la de un disparo Me ha dado un diagonal, macho ¡Qué pedazo de perro! Héctor, mátale, por Dios Estoy muy enfadado con él Y seremos capaces de matar a nadie Mírale, mírale Con mi cadáver para acá y para allá Adiós ¡Uh, la minita! ¡Uf! ¡Adiós! No tenía mierda No tenía munición, tío A ver ¡Hostias! A ver ¡Aaah! Bueno ¡Niño Diagonales! ¡Oh, le he dado la piedra! ¡Oh! 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 ¡No! ¡Muere perro una vez! ¡Maldito! Te da un tirito, eh Me siento orgulloso ¡Madre mía, el ángelo! No me he fijado en que tenía eso ahí ¡Adiós! Ahora vemos blanco Son patos Son patos Me creía que rebotaba Están probando regalitos y cosas Hasta que alguno encuentre uno Uno bueno Una caja de acero ¿Se rompe o qué? Eh... ¿El qué? No, esa no Ni se atraviesa, creo que tampoco Ah, sí se rompe, sí Sí se rompe ¡Cuidado, no! ¡Cuidado, Héctor! Tendrías que bajar una y disparar abajo Ah, mira ¡Uf! ¿Cojones? Un arma de estas que atraviesa todo Muy rara Un revólver Vea, ya me cansé, guacho He sido buena onda ¡Adiós! Una pa' ti Y una pa' ti ¡Ja, ja, ja! ¡Qué perraco! ¡No! ¡Joder! Y yo me mato a mí mismo ¡Ja, ja, ja! ¡Ojo, cuidado! Ya llega un punto que los controles se mezclan Y esas cosas Ni lo he visto eso ¿Cómo ha llegado tan rápido ese arma, Ricky? ¿Quién? ¿Yo? No, no, es un puto ángelo Ha llegado a una velocidad, chaval O sea, que no es ni medio normal ¡Ahí! ¡Ya estaba bien! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí se va! ¡Ahí se va! ¡Ahí se va! ¡Ahí se va! Tomar por culo ¡Ay, el taser! ¡Qué guapo! ¡Oh! ¡Vámonos, chaval! ¡Madre de Dios, chaval! ¡Pero qué! No, este nivel se me da muy mal Ahora ¡Magia! ¡Oh! ¡Atraviesa todo! A ver ¿Eso atravesaba, no? La piedra, por lo menos, sí Quiero decir, cajas y eso ¡Maravilloso! ¡Ojo, eh! En esta nos quejaréis, cabrones ¡Yo no! ¡Mira, mira, ves! ¡Adiós! ¡Qué tiracos, eh! Es que tiene unos diagonales impresionantes ¡Sí, sí, sí! ¡Joder! ¡Anda, nos lo hemos comido los dos! ¡A los dos, niño! ¡Angelo, yo creo que se espera al final para dar guerra, ¿sabes? ¡Oh! Estoy aquí Y ahora aquí ¡Ah, que yo soy el de abajo! ¿Y por qué me he muerto? Porque no habrás caído bien o algo ¿En qué he caído, que me he quemado? No lo sé ¡Me he quemado! ¡Ah, que te has quemado! Y no sé con qué Ni siquiera Yo estaba mirando al pato Y claro Adiós, Angelo A ver ¿Qué tengo por aquí? Es que no sé lo que hay, macho Hay una puta mierda La verdad es que hay una puta mierda La verdad Sí Todos son armas guarras de estas ¡Toma! Ya con la arpa, no, tío Es que yo lo flipo Los cojones Adiós Adiós, Angeleto ¡Oh! ¡Uf! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Sí! ¡No! Tremenda hostia ¡Holy shit! ¡Mierdas! ¡Hostias! Voy a ver ¿Quién será con la granada? Héctor ¡Adiós! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡No me lo puedo creer! Es que no me lo creo, tío Va a hacer toda la puta granada ¡Oh! ¡No, no! El parma se llama eso ¡Qué mamón! ¡No! ¡Angelito! ¡Angelito! ¡Que te va la olla un poquito! ¡Oh! Va a morir Ángelo al final por hacer parguelas Por darme libertad ¡Libertad! ¡Oh! ¡Oh! ¡Menos mal! ¡Ay! Increíble ¡Mira lo que tengo aquí! ¡Espaditas de la muerte! ¡Su, su, 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 su! ¡Ah! ¿Qué ha atravesado el mapa? ¿Ha atravesado la pared, Ángelo? No me he fijado, la verdad Eh, tío, quítate los cheats, ¿sabes? Quítate los putos cheats ya El saliente Sí, sí, y el entrante también El saliente y el entrante Y mis huevos en tomate ¡Oh! ¡Vámonos! Joder, chao Después lo revisas, calvo Lo reviso Trampas tramposas Trampas trampitas, sí ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Joder! Vale, me sirve ¡Cómo me alegro! ¡Apros! Madre mía, chaval Imposible, tío Ganar una partida con vosotros ¡Hostia! He remontado un poquito Mira, mira En los pies Bueno Cuidadín, ¿eh? Oh, mamá A ver Oh, oh Limpieza Pasillo 6 Mira, Angelo Angelo se va a quemar un pelín, ¿eh? ¡Oh, qué cabrón! ¿Angelo? Angelo, yo creo que ha muerto Yo creo que sí Terrible sufrimiento Se la ha desconectado o algo Ahí está, ahí está moviéndose Está medio movido un poquito, ¿sí? Ahí va ¡Madre, madre! ¡Cómo se laguea, chaval! Arde en silencio O sea Yo creo que es que le va petado o algo, ¿eh? Porque le sale la tortuguita Le irá un poquito petadillo No, tío No, tío ¿Por qué llevo la escopeta? Bueno La habré cogido sin querer No sé Yo pensaba que había cambiado el revólver Lo juro, ¿eh? ¡Uf! ¡Uf! ¡Ah, loro, chaval! Tenía un frío Tenía un frío, angelito Con mi platonito, tío ¡Oh, Dios mío! ¿Cómo has recargado tan rápido? ¡Toma, toma, toma! Pues yo qué sé Dándole muy rápido al botón ¡Eh, eh, eh! Trampas Dándole rápido al botón Trampas tramposas, ¿eh? No, no, no Le he dado rápido al botón No me lo veo ¿Y qué hay que hacer aquí? Pues ir más adelante Que el siguiente Para que le pillen las bolas esas ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Se me gasta! ¡Se me gasta! ¡A la verga, Lupe! ¡Toma, calabrao! Bueno, bueno ¡Ay, Dios mío! ¡Madre mía! ¡Pero qué cojones! ¡No! ¡Mucho fire! ¡Sí, sí, sí! ¡Guau! Ahí lo llevas Joder, no he escuchado ni el disparo Ni yo Ni lo he visto ¡Muy cómo se ha bugueado esto! Lo he visto lagueísimo Madre del amor hermoso, chaval Me he muerto Entre terribles sufrimientos ¡Oh, cojones, men! Se ha quemado Ya le daba igual Joder A ver ¡Oh! ¡Qué buena, eh! No sé cómo lo he hecho, la verdad ¡Wiii! ¡Wiii! ¡Oh! ¡Aaah! ¡Qué perra! ¡Oh, te has pechado un tegueto! ¡Buah, mierda! Se me ha quedado sin carga el Yespass El Yespass El Yespass ¡Bien! Eh... Yo te he matado a ti ¿Angelo me ha matado a mí? Eh... No Nos hemos matado a ver Y Angelo Se ha quedado quieto ¡Oh, oh! Joder, qué guarro Es como vinieron dos a por mí Putos cerdos No, yo voy a poner que se me cruza Qué puto asco de gente, de verdad Sí, sí, porque se cruza Por eso Angelo Estaba disparando en mi dirección Y tú también en la mía Yo estaba abajo A mí que me registren Toma y... Máganos un ratito entre vosotros Anda Y dejarme tranquilito Venga, vale Voy a por Angelo Yo también lo veo, eh ¡Muere con las nerfs! Oh, oh Esta vez No tiene buena pinta La movida ¡Ponid cabrones! ¡Hijo puta! Toma por culo ya Adiós Joder, chaval Esto está cabreadísimo Es imposible daros, joder Cuando venís a por mí Es imposible sobrevivir a eso A ver Bueno, Angelo me ha ganado, yo creo Esta vez A ver, Héctor Que ha hecho un montón Bueno, no Mira, tres Tres Seguís a ocho Mira quién ha ganado Madre mía, chaval El Angeleto Ha ganado el Angeleto Increíble Qué puto asco de chavales que sois Juego de perder amigos, eh Sí, un poco Es tipo el pico par ese De perder amigos Es que es imposible, colega Adiós Bueno, bueno Bueno Pues nada, chicos Ha estado bien, señores Ha estado bien, ha estado bien Y sí Sois muy buenos jugando a esta mierda, tío Muchas, muchas gracias Tengo que entrenar muchas horas para reventaros Porque, madre mía Es terrible, chaval Es que es puto terrible, eh Vale, chicos Tienes un poco de chavales que sois